La número 1 es la mayor del lote y la número 6 es la menor del lote. La número 2 es la mayor del lote y la número 6 es la mayor del lote y la número 6 es la mayor del lote. La número 6 es la mayor del lote y la número 6 es la mayor del lote y la número 6 es la mayor del lote y la número 6 es la mayor del lote y la número 6 es la mayor del lote y la número 6 es la mayor del lote y la número 6 es la mayor del lote y la número 6 es la mayor del lote y la número 6 es la mayor del lote y la número 6 es la mayor del lote y la número 6 es la mayor del lote y la número 6 es la mayor del lote. El Ejido de la Virginia por Lunarmoso de San Diego, Alex Alarcón Número 3, Policarpa de la Trocha Número 3, Policarpa de la Trocha Aarón por Catira de la Trocha Monta a Gorge Van Betancourt Número 4, Policarpa de la Trocha Número 4, Fantasia de Bellatuti Red del destello en Malena Luis Gonzalo Franco Número 5, Romana de la Linda Número 5, Romana de la Linda Número 5, Romana de la Linda Roberto Carlos Arias Número 6, Libertad de Piedras Negras Aarón por Primavera de Piedras Negras Monta Adrián Sánchez Número 6, Libertad de Piedras Negras Monta Adrián Sánchez Número 6, Libertad de Piedras Negras A nombre del Politécnico Sianco, aprende haciendo Politécnico Sianco www.sianco.es.co la primera llegó a la prueba individual con el número uno Trojana de San Marcos 116 meses de edad color a la San su nédica de Samaritano de Villa Elvira en viajera de Santa Isabel su abuelo materno, diamante de la Luisa su criador, criadero San Marcos, propiedad del mismo y pasta en San Marcos en Rosso en el departamento del Valle, monta Carlos Andrés Torres número uno Trojana de San Marcos en el departamento del Valle sube parte del Valle de San Marcos en el departamento del Valle de Santa Isabel el departamento del Valle de San Marcos es un momento de la Carrope es un momento al fin de la venta de los Juegos y de hace dos años la provincia de Juve de la Carrope es la Valle de San Marcos Gracias. Con el número cinco. Con el número cinco. Romana de la Linda. 59 meses de edad color castaño. Es una hija primorosa en Yesi. Su abuelo materno cacique de Caramanta. Su criador Francisco Javier Betancur Perea. Y es propiedad del criadero Jazmín. En criadero Canaán. En Rosso, departamento del Valle del Cauca. Monta Roberto Carlos Arias. Número cinco. Romana de la Linda. Juan Carlos Arias. Es un momento. En cinco. Romana de la Linda. Copa Puntina Maravita. Tres al fin de septiembre. Alto paso. En alto paso. Monta Puntina. La Copa Puntina Maravita. Tres al fin de septiembre. No hay quinta copa sur colombiana. Don Poequino.com. Doctor David Londoño Uribe. Los atiende acá en el stand de Cenexpo. Somberos Arnulfo. Somberos y talabartería. Arnulfo y J.C. Daniel Ospina. Talabartería. Todo un mundo hecho en cuero. Café Villalaura. Tradición de origen. Productos y talcol. Caballo sin frío no es caballo. Don Mauricio Arango, por favor. Don Mauricio Arango. Gran campeonato de las yeguas trotonas galoperas, seis muy buenos ejemplares en esta oportunidad. Pongamos en movimiento la yegua que porta el número seis, una yegua de bonito diseño, de buena conformación. Observemos la característica de su desplazamiento, ella ha tenido la tendencia a tomar un ligero golpe, impulso mayor con uno de sus brazos en algunos instantes. Da ventaja respecto al nivel de calibración y al compás que nos muestran los otros cinco ejemplares. Ella cierra el marcador, para ella el cuarto finalista. Para segundo y tercer finalista se presenta un empate en el promedio, en la sumatoria de los tres tarjetones. Los tres tarjetones se mueven y se observan otra vez las dos yeguas que dan ese puntaje similar. Pongamos en movimiento las yeguas número dos y número cuatro, por favor. Dos yeguas también de buenos diseños, de buena conformación, con bonitas mecánicas trotando, galopando también con naturalidad. Fácil evidenciar en esa comparación una yegua que mantuvo mayor energía, mayor firmeza, la otra yegua vaciló, se alargó, mermó su rendimiento. En ese sentido, en esa comparación, la yegua que obtuvo el puntaje a su favor es la yegua número dos. Para ella el segundo finalista, tercer finalista, la yegua que porta el número cuatro. Primer finalista, la yegua que porta el número tres. Una yegua de un mejor balance que las dos, que las yeguas que acabo de mencionar. También con buen diseño, superada por dos yeguas que nos mostraron un mejor conjunto. Con buena disposición para trotar, buen desempeño galopando, pero las otras dos yeguas la aventajan cuando observamos el nivel de reunión. Para esta buena yegua número tres, el primer finalista. Pongamos en movimiento las yeguas número uno y número cinco, por favor. Son las dos yeguas que han hecho las cosas de una buena manera, con disciplina, con orden, con una buena línea de trabajo, con buena prueba individual. Juan Carlos, si me colabora, vamos en la misma dirección, por favor, gracias. Las dos yeguas han hecho un buen ejercicio, trotando y galopando. Observemos las dos yeguas en este instante. Y en cuanto a los dos ejemplares encontramos unos elementos de cadencia, de compás, de postura a la hora de trotar. Observemos la energía, la fortaleza, el nivel de reunión, ese buen compás en la diagonal del trote. Había una yegua que se vio y se escuchó en la tabla con un golpe seco, claro, exacto, en esos dos tiempos de la diagonal del trote. Estable por su cabeza, con centro, con garbo, con elegancia. La gran campeona trotona galopera de esta exposición, la yegua que porta el número 5. El título de gran campeona reservada, la yegua que porta el número 1. Y se declara como gran campeona en la modalidad de trote y galope. De la 49ª Feria Exposición Equina, grado A, Cavaquín, Paisaje Cultural Cafetero, 2017. El ejemplar identificado con el número 5, Romana de la Linda, la hega de Primoroso en Yesi. Abuelo materno, cacique de Caramanta, de propiedad de Crero El Jazmín. Y presentada por Juan Carlos Arias, gran campeona reservada del trote y galope. Trojana de San Marcos, la hega de Samaritano de Villalbira en Viajera de Santa Isabel. Abuelo materno, diamante de La Luisa. De propiedad de Crero San Marcos, y presentada por Carlos Andrés Torres. Cinta de primer finalista para Policarpa de la Trocha, la hega de Arón en Catira de la Trocha. Abuelo materno, pasillo del diamante. De propiedad de Crero El Jazmín, y montada por Jorge Iván Betancur. Cinta roja de segundo finalista para SOS, monumental de San Diego. La hega del ejido de la Virginia, en Luna Hermosa de San Diego. Abuelo materno, Tupac Junior, de propiedad de Quirero San Diego. Y presentada por Alexander Alarcón. Cinta verde, cinta amarilla. De tercer finalista para Fantasía de Villatuti. La hega del rey del destello en Malena. Abuelo materno, duelo de propiedad de Agropecuaria La Macana. Presentada por Gonzalo Franco. Y cinta verde, de cuarto finalista. Para el ejemplar con el número seis, libertad de piedras negras. La hega de Aarón, en primavera de piedras negras. Abuelo materno, monarca. De propiedad de Crero El Jazmín. Y presentada por Adrián Orlando Sánchez. Gran campeona del toto del galope. Romana de la Linda. Gran campeona reservada. Troyana de San Marcos. Aguardiente Cristal XS. El trago de los buenos tragos. Los tragos. Música Música